Lunes a viernes, 16 horas. Desde el 22 al 30 de agosto viví el Mundial de Atletismo Beijing 2015. La competencia más importante en todas sus disciplinas. Acompañá y alentá a los atletas celestes en la pantalla de BTV. Mundial de Atletismo Beijing 2015. Lunes a viernes desde las 16 horas por BTV.